Les recordamos que se trata de un programa que fue anunciado por la Presidenta Cristina Fernández en compañía de la Ministra. Con estas buenas, sin demasiadas condiciones, por lo tanto es muy interesante para vender algún auto más. Yo creo que este anuncio es bueno porque se va a reactivar nuevamente a la industria. Despejó muchas cosas donde decían que los impuestos estaban en los coches nacionales y están en los coches importados. Pero bueno, bienvenido sea. Nosotros esperemos que de aquí en adelante, con estos préstamos que hace el Banco de la Nación, que la verdad el 17% y lo que hace es poner plata de donde la sacan, pero bienvenido sea. Nosotros lo que queremos es que nuevamente acá en Argentina se fabrique nuevamente 700.000 coches como pidió la señora Presidenta y que los trabajadores no perdamos más un puesto de trabajo.